Está con nosotros la legisladora porteña para el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Miriam Bregman. Miriam, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es la situación docente? Bueno, veo que hay una gran contradicción entre lo que ofrece el gobierno y lo que es la realidad. Evidentemente un gobierno que se le han desatado todas las variables económicas, no puede manejar casi absolutamente nada, todo lo que dijo que iba a ocurrir no ocurrió, empezando por la famosa lluvia de inversiones hasta la luz, es al final del túnel que según la vicepresidenta Miquetti en algún momento íbamos a ver y no llega, y eligió que la variable de ajuste para ellos, para contener la inflación, debe ser el aumento salarial. Entonces la inflación crece día a día, eso lo ve cualquiera, los que somos papás lo vemos ahora que empiezan las clases con la canasta escolar que aumentó en forma exponencial, creo que mínimo un 30%. El 18% se habla del aumento. Sí, en algunas cosas más, me parece que si vas a lo que es mochilas, cartucheras, otros objetos, podríamos hablar... Sí, hasta el 50% lo veíamos. Sí, en algunos objetos, por ejemplo, no sé, los lápices de colores, el otro día contábamos que habían aumentado el 50%, tal vez no tanto lo que es los guardapolvos o un par de zapatillas, pero lo que son los útiles, los cuadernos, las hojas, tienen aumentos de arriba del 30%. Bueno, está claro que el gobierno no se quiere mover de este 15%, igual me parece que empezar una reunión paritaria, la primera del año salarial, planteando ya de base un 15%, significa que la provincia puede pagar más. Sí, creo que lo de la provincia de Buenos Aires igual es un caso muy particular, porque ustedes saben este pacto fiscal que firmaron los gobernadores, que trajo ya tantas consecuencias gravísimas como la reforma previsional, uno de los contenidos políticos más profundos que tenía este reacomodamiento económico era blindar, como decían ellos, a María Eugenia Vidal y darle una enorme cantidad de fondos para contener la provincia de Buenos Aires. El fondo del conurbano, ¿no? El fondo del conurbano, pero ellos no lo hacen porque opinen que la provincia recibía, lo hacen porque piensan en el 2019 y de esta manera creían que conteniendo la provincia de Buenos Aires llegaban o iniciaban mejor esa carrera electoral. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es qué relación hay con esa enorme cantidad de fondos que recibió María Eugenia Vidal, que recibió la provincia de Buenos Aires, con lo que le ofrecen a los docentes, porque ahora no pueden decir que la provincia no tiene dinero, la provincia ha recibido una enorme bolsa de dinero, mucho mayor que la que contenía, entonces nos tenemos que preguntar, ¿para qué perjudicaron los jubilados? ¿A dónde va a ir ese dinero para María Eugenia Vidal? Creo que la primera respuesta debería ser, bueno, si tienen más dinero, que la oferta a los docentes sea mejor que esta. Y lo relaciono con la canasta escolar porque me parece que es la mejor manera de medir de qué inflación hablamos, porque la inflación, nadie dice, creo que lo mencionabas vos, nadie dice que va a ser menor al 20%, eso no lo puede decir ni los economistas más amigos y abnegados por defender a este gobierno. Si ofreces el 15% estás empezando robándole un 5%. Por eso la inflación ya de enero dio 1.8%, ¿no? Ya estamos, va a ser difícil llegar al 15% que está planteando el gobierno o la meta que se planteó aquel 28 de diciembre cuando cambió la meta de inflación, ¿no? Va a ser difícil. Y el gremio docente particularmente tiene una característica que es un gremio eminentemente femenino, ¿no? Entonces muchas mamás, una de cada tres mujeres de la Argentina es jefa de hogar, mantiene su hogar, mantiene su familia. Esa docente, además de docente, tener el derecho a su salario también es una mamá que va a tener que ir a comprar los útiles para comenzar las clases y se va a encontrar con subas del 50%. Entonces me parece que el gobierno haya elegido que la variable de ajuste sean las paritarias, hace que este descontento social que venimos viendo con el gobierno muy profundo de diciembre se va a incrementar, se va a incrementar porque pueden hacer el discurso que quieran, durar barba les puede preparar el versito que quieran, pero después está la realidad, después está esa mamá que es docente que tiene que ir a comprar los útiles a la escuela y que el aumento que ve en los negocios no es el mismo. Ni que hablar de las tarifas, el transporte, todo lo demás que aumentó. Si uno suma todo eso, no puede pensar con la cabeza del bolsillo de los Macri, de los Peña Brown, uno tiene que pensar con la cabeza y el bolsillo de un trabajador que le impacta muchísimo todo eso todos los días. Así que creo que eso es lo que está haciendo que el descontento social con el gobierno, que como decía, hay un punto de quiebre evidente en diciembre, aumente y que las medidas de lucha que vienen en los próximos días consideramos que van a ser importantes para demostrarlo. ¿Hay una relación entre que los principales dirigentes, digo el presidente, pero también los principales candidatos, no hayan ido a escuela pública y que tengan este trato con la educación? Mirá, a mí a veces es interesante lo que vos preguntás, porque a mí me parece a veces que no tienen idea cómo vivimos las familias que vivimos de un sueldo. Yo soy legisladora, pero ustedes saben que en el Frente de Izquierda nosotros aportamos nuestras dietas a distintas luchas, inundados en su momento y que cobramos como un docente, precisamente esa es la vara nuestra. No tienen idea, no tienen idea, pero no es que solamente no tienen idea lo que es llegar a fin de mes, no tienen idea lo que es ir a la escuela pública. Hoy hablaba con mi compañero legislador Patricio del Corro precisamente de eso. ¿Tienen idea esta gente lo que comen los chicos en los comedores escolares? ¿Qué comen nuestros hijos en los comedores escolares públicos? No tienen idea, porque si sus hijos comieran eso, yo estoy segura que el menú no sería el menú que le dan a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Que los hijos, no sé si tiene, pero debe tener Rodríguez Larreta, todos los funcionarios de la ciudad, tuvieran que comer eso, esa no sería la comida. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de que hay una casta política que vive muy alejada de lo que es la sociedad, es así. Es así, no tienen idea, no tienen idea de qué haces en el verano con los chicos cuando no hay clases, lo que cuesta organizar una familia. De hecho, las colonias de la ciudad nada más son en enero. ¿En febrero qué haces con los chicos? Eso te iba a mencionar, que las colonias del gobierno de la ciudad solamente cubren en enero. Y en febrero, ¿qué hacen las familias en febrero? Porque papá, mamá salen a trabajar o hay uno solo de los papás que se hace cargo de los chicos. ¿Cómo lo hacen? No tienen idea. Realmente pienso, no tienen idea y no les importa, porque podrían no tener idea por experiencia personal o por venir de familias muy adineradas, como es el caso de todo este gabinete. Pero importarle, bueno, no. Evidentemente, su condición social determina lo que piensan. Ahora, hoy fue un día muy convulsionado, ¿no? En las calles hay distintos tipos de reclamos, ¿no? Sobre todo falta de trabajo. ¿Cómo llegamos a esta instancia? ¿Por qué hoy la calle explotó? Mirá, llegamos porque el gobierno entendió las elecciones de octubre como un cheque en blanco que podían a partir de eso avanzar con distintas medidas de ajuste, de ajuste gradual, como le dicen ellos, ¿no? Como que es la reforma permanente, primero pasamos a otra reforma. Pero en realidad no son reformas, son contrarreformas, porque cada uno de los ámbitos en los cuales lo plantearon, previsional, laboral, es un retroceso en el derecho de los sectores que involucra. Y creo que en diciembre se demostró que es necesaria menos rosca parlamentaria, menos rosca de los partidos que se reúnen en el verano preparándose para el 2019, cuando faltan dos años y es mucho más necesario y efectivo plantear la pelea en las calles. No se logró parar definitivamente la reforma previsional, pero quedó herida centralmente porque le causó al gobierno un desprestigio enorme. El gobierno creía que arreglando con 23 gobernadores de todos los espacios políticos, menos de frente a izquierda, por supuesto, de todos los espacios políticos, con el pacto que tiene en el Congreso con el peronismo que le vota todo en el Senado y un sector en diputados, con eso podían tener de acá al 2019 una nueva etapa tranquila como tuvieron relativamente los dos primeros años. Pero irrumpió la calle, irrumpió la movilización. Y los errores también, ¿no? Porque los errores también, porque la reforma laboral finalmente tuvieron que aplazarla y dar marcha atrás. Digo, bueno, en ese sentido reconocieron que eso iba a generar mayor convulsión, ¿no? No solo interna, con los gremios, sino también en la sociedad en general. Sí, pero creo que si en diciembre no hubiésemos salido a la calle y solamente se hubiese discutido la reforma previsional en el recito del Congreso, hoy estaríamos discutiendo la reforma laboral. En febrero, ¿recuerdan ustedes que en febrero la quería discutir el gobierno? Para mí es el gran cambio... Sí, sí, iba a entrar en las extraordinarias. De hecho, no hubo extraordinarias. No hubo extraordinarias. Bueno, se olvidaron de eso. Esto es importante analizarlo, porque a veces algunos hablan de que Macri es la dictadura, Macri es imparable. Dan una sensación de que al gobierno no se lo puede parar, no se lo puede frenar. No se lo puede frenar con esos métodos, con la rosca. No se lo puede frenar. No se lo puede frenar si es pueblo de peronismo y le vota todo, claro, así. Pero sí se lo puede frenar si nos organizamos, si peleamos, si pensamos cómo se coordinan los sectores que están peleando. Otro dato de la realidad de este breve periodo que va el 2018, es que hay muchos conflictos, muchos despidos, pero que en todos hay resistencia. Miriam Bregman, ¿hacen retiros espirituales en el FIT? No. No, lo que pasa es que esa denominación, retiro espiritual, me parece que es una ironía. En realidad es una reunión de gabinete con los demás funcionarios importantes, por ejemplo, del Congreso de la Nación. Lo preocupante es lo que discuten, ¿no? Porque creo que, como hablábamos antes, es un gobierno que quedó muy golpeado por la reforma previsional, que acá explicaban lo enormemente perjudicial que es para los jubilados y para todos los que tienen esta fórmula de ajuste que se cambió. Y creo que lo que van a discutir el gobierno es que hacer ante la nueva situación política. ¿Piden ustedes de la izquierda también apoyan la toma de los colegios o qué opinión tenés al respecto? Opino muy parecido a lo que acaba de decir el doctor. Me parece bien la explicación, porque la toma es una respuesta a un ataque previo que han sufrido los estudiantes. Entonces, hay palabras que se demonizan, ¿no? La palabra toma está demonizada, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. Pero ningún trabajador dice, bueno, a ver qué hago hoy, voy a tomar mi fábrica. En general, primero hay un vaciamiento de la empresa, hay despidos. Con los estudiantes pasa lo mismo. Y el gobierno responde con la misma receta. Desde un trabajador hasta un estudiante responde siempre con la represión. Creo que no solo como política, sino como padres, lo que tenemos que hacer es acompañar a los chicos. ¿Pero qué se está viendo mal? ¿Que se oriente a los jóvenes al trabajo? ¿Eso es lo que se está viendo mal? No, mirá, si hay algo que no orienta a la reforma que quiere hacer este gobierno es al trabajo. Orienta a la esclavitud, que son dos cosas bastante diferentes. No es para preparar a los jóvenes. Por ejemplo, hay escuelas de música. ¿Por qué un chico de una escuela de música tiene que ir a hacer una pasantía a los lugares donde le proponía el gobierno? No pueden explicar porque la reforma educativa que comenzó... Si tenés vocación de trabajo, creo que tomás en cualquier persona, te lo digo yo, como pasante, como joven de 21 años. Yo también fui pasante muchos años en un banco y te puedo contar cómo te explotan siendo pasante. Si tenés vocación por lo que hacés... No, no es vocación por lo que hacés. ¿Yo qué opino eso? ¿Vos te parece que Macri trabaja por vocación, maneja su empresa por vocación? No, no, yo lo por los jóvenes. Ellos manejan por dinero. No le veo un justificado... La vocación te la piden a vos. La vocación te la piden a vos. Ellos solo hacen cosas que le den mucho dinero y se las hacen hacer a otros. Lo que pasa es que en este caso el gobierno de la ciudad no está planteando una pasantía paga, ¿no? Está haciendo una pasantía donde vos termines la carrera. En vez de terminarlo en la escuela, lo vas a terminar en una empresa y no vas a ser remunerado por ese pago. Claro, porque es la contracara o el complemento de lo que querían hacer con la reforma laboral. No son dos cosas separadas. Entonces, el tema de las pasantías era empezar a hacer trabajar a los pibes gratis desde los 17 años aproximadamente, que es la edad con la que llegás a quinto año. Después, cuando tenés 18, no es que ahí te regularizan y vas a tener empleo. Cuando tenés 18 te empieza a regir seguramente la reforma laboral que querían aprobar, ¿dónde vas a seguir en esa condición? Entonces, no se puede desligar estas reformas que quieren hacer de la orientación social que tiene de conjunto el gobierno, que es precarizar las relaciones del trabajo. Y creo que en el ámbito periodístico es importante discutirlo, porque las pasantías afectan a muchísimos trabajadores periodísticos. Recién leía algunos tweets de unas periodistas que decían nunca trabajé tanto y jamás la pasé tan mal.